Sigo fiel en el papel, con la misma idea de hoy, con la misma idea de ayer Hoy no salgo desde el tren, el imaginario real me verán permanecer en el camino, tal vez moriré A tu madre me ha matado un falla, este piño ha hecho realidad con gusto a todas las cuadras Lo mantenemos ready, solo son hijos en la banda, jamás nada, nunca pa' la pata, pa' tu pala Y no se hable más de mí, que no tengo por qué andar en tu boca floja Yo tanto lo que vivo, no he mentido, lo que canto con el roda, aquí lo hacemos piola, real y sin corona Como lo hace mi euforia, como lo hacen las escorias, sigo batallando, saqueando la moca de mi sopa Muchos que tiñen de color roceado, lo transformaron en moda, nunca formaron parte Soy uno más del montón, pero con el don de representar a la pobla y seguir con el mismo son Represento a lo mío y saco la voz, sigo siendo el mismo bro, el gigante de mi callejón El que de Broca Cusi se encontró con un ritmo único, esto es pa' mí y pa' todo el público Papi, pana, mi familia y mi enemigo No han podido silenciarme, llevo el estilo flow Mi ADN está contaminado con genes de acido, bomba y caja al compás del corazón Y como pensar si un día no existiera, hijo, no sabía como expresa todo lo que siento Mi sentimiento Sigo fiel en el papel, con la misma idea de hoy, con la misma idea de ayer Hoy no salgo de este tren, el imaginario riel me verán permanecer en el camino, tal vez moriré Sigo fiel en el papel, con la misma idea de hoy, con la misma idea de ayer Hoy no salgo de este tren, el imaginario riel me verán permanecer en el camino, tal vez moriré Hoy no salgo de este tren, el imaginario riel me verán permanecer en el camino, tal vez moriré Hoy no salgo de este tren, el imaginario riel me verán permanecer en el camino, tal vez moriré Hoy no salgo de este tren, el imaginario riel me verán permanecer en el camino, tal vez moriré Hoy no salgo de este tren, el imaginario riel me verán permanecer en el camino, tal vez moriré Hoy no salgo de este tren, el imaginario riel me verán permanecer en el camino, tal vez moriré Hoy no salgo de este tren, el imaginario riel me verán permanecer en el camino, tal vez moriré Gracias por ver el video.